Una nueva producción de la ópera La Chica del Oeste, del renombrado conmocidor italiano Gheokomo Puccini, llega al Centro Nacional de Artes y Técnicas de China este martes. Un gran elenco de actores y actrices internacionales protagonizan una de las historias de amor más emocionantes de la obra de Puccini. La adaptación del drama del autor estadounidense David Velasco, La Chica del Dorado Oeste, se desarrolla en California durante los años de la fiebre del oro y del movimiento hacia el oeste. La obra cuenta la historia de amor entre Minnie, propietaria de un bar, y Dick Johnson, un bandido mexicano. Su destino cambia completamente desde el momento en el que se conocen. Minnie arriesga todo para salvar su amor. Tadeusz Strasberg, director de la obra, ha cosechado ya otros éxitos en la ópera de Montreal y en Austria. Para La Chica del Oeste, Strasberg ha indagado en el mundo emocional de los personajes para revelar el verdadero encanto de la América del Oeste. En la obra se trazan perfiles de personajes reales, donde el espectador se puede ver reconocido. Se expresan valores como la esperanza o la protección de tu familia. Se habla sobre un futuro más prometedor. Valores con los que todos nos podemos sentir identificados, de uno u otro modo. En esta nueva producción intervienen artistas chinos e italianos que han trabajado de forma conjunta en la primera coproducción de la obra entre China y artistas internacionales. Hemos colaborado muy bien con los artistas internacionales durante los ensayos. La mayoría de los actores chinos que participan en la obra tienen experiencia en la escena internacional, así que no ha supuesto ningún problema a la hora de ponernos de acuerdo. De hecho, hemos tenido una muy buena interacción entre nosotros a la hora de interpretar al clásico italiano. La música es maravillosa, con una historia de amor muy fuerte como trasfondo. Una historia de amor con gángsters y vaqueros, con un final feliz. Creo que puede ser una experiencia interesante para la audiencia china. A principios del siglo XX, muchos artistas se inspiraron en el salvaje oeste americano, fusionando ideas y conceptos sobre la ausencia de la ley y los comportamientos bárbaros y la búsqueda de los valores más propios de la civilización. Puccini, un gran admirador del exotismo, integró la música de los indios indígenas con las baladas americanas, adoptando y fusionando elementos de las películas del oeste y las óperas, como el concepto de la mujer valerosa y el hombre combativo. CGTN en español.